Se ha firmado en el Ayuntamiento de Coslada el acuerdo entre el PSOE y Más Madrid para formar un gobierno municipal estable y de progreso. En este gobierno municipal, Más Madrid formará parte de la Junta de Gobierno, ostentará la cuarta tenencia de Alcaldía y se encargará de la Consejería de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio y Turismo. Han firmado Ángel Viveros, alcalde de Coslada, por parte del PSOE y Fernando Romero, concejal de Más Madrid por parte de esta formación política. Han sido testigos de la firma de este acuerdo Macarena, Orosa y José Sousa por parte del PSOE y Pedro de Palacio, David Campo y Luis Lázaro por parte de Más Madrid.